De manera sorpresiva se sale el PRD del Pacto por México, provocando un impase en las reformas político-electorales y sobre todo en la energética. Ante el tropezón del Pacto por México, el líder del PRI pidió a los dirigentes del Sol Azteca expliquen bien sus argumentos para abandonar el pacto y reconsideren su estancia en él. En el PRI tenemos la determinación de continuar el proceso reformista y de transformación del país que hemos emprendido entre las tres principales fuerzas políticas y el gobierno federal. Por lo pronto, abandonan las negociaciones de la reforma político-electoral. Si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos, nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto. Si no se corrigen estas claras anomalías, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos. Comentan que hay temas que no fueron pactados y atentan contra la democracia. Están violando lo contenido en el pacto en estas partes el PRI, el gobierno de la república y el PAN, la parte que ha estado negociando. Hay que dejarlo claro, son ellos los que están rompiendo el pacto, son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias. Con esta sorpresiva decisión del PRD, pretenden poner en jaque a la reforma energética que comenzaría a discutirse la semana entrante. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, lineinformativa.com para B15 Noticias, Ivonne García. La Ciudad de México